Así que, aquellos que toman apuntes, gracias Fernanda por prender su cámara. Aquellos que tomen apuntes, por favor, acuérdense, estamos a 14 de abril, que es la fecha de hoy, y vamos a repasar, retroalimentar un poco, qué es esto de las mezclas y las sustancias puras, pero además vamos a ver cuáles son los métodos de separación, que yo sé que lo han visto un poco, pero los vamos a reforzar el día de hoy. Así que, ahora sí, bien atentos a la clase, y me van haciendo las consultas que ustedes requieren. Yo sé que esto que voy a mostrar ahora, lo vieron con la profesora María José, ¿cierto? Que son la diferencia entre las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras tienen que ver con lo que son los elementos, los elementos que tiene la naturaleza, los elementos químicos. Son partículas, acuérdense que todo está compuesto por moléculas, que es como la unidad mínima, ¿cierto? Y partículas. Todos los elementos que nosotros vemos a diario, sea lo que sea, todo lo que nosotros estamos viendo y a veces que no logramos ver, está compuesto en la naturaleza por elementos. Elementos que pueden ser puros o pueden ser compuestos. Vamos a recordar cuál es la diferencia. Y además hay mezclas, hay mezclas de elementos químicos, de elementos dentro de la naturaleza que nosotros podemos identificar como homogéneos, que son aquellas mezclas que tienen una cantidad de partículas muy similar y los que son heterogéneos. Es decir, que ahí hay una sobre exposición o un elemento que tiene más presencia que el otro. Esas son las heterogéneas. Y ahí entran dentro de las homogéneas las soluciones. Es decir, una mezcla que no podemos identificar muy bien o separar, pero vamos a aprender hoy día cómo se separan. Cuando es pura, exactamente, no hay, como dice ahí Víctor en el chat, no hay una manera de identificar una mezcla, sino que es pura, es lo que la naturaleza nos entrega de manera viva. Déjenme que, como tengo el fondo blanco, ahí sí, ya. Ahí estaba lo que decía Víctor en su chat, ¿cierto? Que nos comentaba él. La materia puede estar conformada por una sola sustancia o varias de ellas. Cuando es solamente un tipo, hablamos nosotros de un elemento químico. Hemos logrado, con el avance científico del ser humano, identificar cuáles son aquellos elementos que son puros. Es decir, que ya no podemos subdividirlo más en otros elementos. Estamos, acuérdense chiquillo, hablando de moléculas. Es decir, estamos hablando de cosas que no podemos percibir, a no ser que sea con un microscopio. Y con un microscopio muy poderoso. No podemos nosotros identificar a simple vista cuáles son las moléculas de un elemento. O cuáles son los compuestos de un elemento. Por lo tanto, cuando achicamos, achicamos y achicamos las cosas y las vamos separando, llegamos a un compuesto puro. A una materia que es simplemente un elemento que ya no podemos dividir más. Y ahí está entonces la sustancia pura. Es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, el hidrógeno, el sodio, que es uno de los elementos que consumimos mucho, porque el sodio es parte, por ejemplo, de la sal. De la sal que nosotros ponemos en la mesa, está compuesto por sodio. El oro, el oxígeno, el cobre, el fósforo. ¿Han oído hablar de estos elementos químicos? ¿Lo han escuchado antes de los que yo estoy nombrando? ¿Hidrógeno, oxígeno, oro, cobre? ¿Lo han escuchado, cierto? Claro, son palabras que han escuchado y que saben y que ahora necesitan ustedes comprender que son elementos o sustancias puras. No se pueden seguir subdividiendo. No podemos separarlas de otras cosas. Y ahí es donde entramos a hablar entonces del elemento químico. ¿Ustedes alguna vez han visto la tabla periódica de los elementos? ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es la tabla periódica? ¿La han revisado alguna vez? A ver. No, creo que no. ¿Nunca han visto una tabla periódica? Ah, sí. Bien simple. ¿Alguno de ustedes han visto la serie de Big Bang Theory? Esta de Sheldon y sus amigos que son todos físicos. Por ejemplo, Sheldon en su baño tiene una cortina que es la tabla periódica de los elementos. Ahí es donde encontramos los elementos químicos, los que son sustancias puras que ya no podemos seguir subdividiendo. No podemos separarlas porque ya es la concentración máxima de una molécula. Y además hay otros que son compuestos químicos. Por ejemplo, el agua. El agua no es un elemento puro. ¿Por qué no es un elemento puro? ¿Se acuerdan de qué está compuesta el agua? A ver quién se acuerda. ¿De sodio creo que tenemos? Ya, no es el sodio. Son dos elementos que componen el agua. Uno es el hidrógeno, el hidrógeno, y otro es el oxígeno. ¿Ven? Hidrógeno y oxígeno son elementos puros. Pero para que cuando se unen, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno forman el agua. Que nosotros conocemos que es muy importante para la vida y también para esto que estamos conversando hoy día, que es la química. Ahí es un compuesto químico. Como me decían recién, miren, yo les tenía, porque yo sabía que algunos me iban a decir, o la mayoría, que no conocían lo que era la tabla periódica. Esta es la tabla periódica. Aquí lo que nosotros vemos son los elementos puros, las sustancias puras. Las que ya no pueden... ¿Combinaciones? Aquí no hay combinaciones. Cada uno de los cuadritos que ustedes ven, que tienen distintos colores, esto lo van a aprender cuando ya estén más grandes. ¿Cuáles son puras? Estos son puros. Están en la naturaleza, están en el universo de manera pura. Es decir, es la molécula cuando ya no se puede subdividir más. Y ahí encontramos, por ejemplo, el número uno, el que está acá arriba, que es el hidrógeno. Ya que es el principal elemento que encontramos en el universo. Lo que más hay en el universo es hidrógeno. Hidrógeno. Así que aquí se los voy a marcar, para que lo vean bien, este. Y después ustedes van a ir aprendiendo que cada uno tiene un peso distinto, un número atómico distinto, una masa distinta. ¿Se acuerdan lo que es la masa? Un volumen también distinto. Pero aquí van a ir encontrando entonces el hidrógeno, el helio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro. ¿Ven? Hay distintos elementos que el sodio, que les hablaba recién como ejemplo, son distintos elementos que están entonces en nuestra naturaleza y no podemos seguir subdividiéndolos. Tienen distinta composición. Aquí hay líquidos, hay gases, hay sólidos, que son los estados de la materia que ustedes, cierto, ya conocen porque han visto en los años anteriores. Pero estos son, son los elementos puros. A ver, hay ahí alguien levantando la mano. Martín, nos quería decir algo. ¿Por qué hay diferencia de colores? ¿A qué se refieren los colores? Mira, acá están. Si tú ves en la tabla, que está en español, cierto, acá ves que los que están en color naranjo son no metales. Los que están en celeste son metales de transición. Los que están en verde son gases nobles. Y así tienen. Los lantánidos. Todos estos, como les digo, han sido descubiertos por el hombre, están en la naturaleza. Los que están aquí abajo, sí, chiquillo, esto lo van a aprender después. Los que están aquí abajo han sido hechos mucho en laboratorio, ¿ya? Son moléculas que el hombre ha logrado descubrir, pero solamente experimentando con ellas. Pero esto es para más adelante. Yo quiero que entiendan el concepto de que nosotros tenemos distintos tipos de elementos. Y ahí me voy a devolver un poquito. Déjenme borrar lo que hice. Ahí me voy a devolver un segundo. Déjenme que llegó un compañero para dejarlo entrar ahí. Y me voy a devolver un segundo. Entonces, es para que hagamos la diferencia entre el elemento químico, que es la sustancia pura, y el compuesto, que es la mezcla de todo esto que vemos acá. Si estos los vamos mezclando, hay algunos que no se pueden mezclar, pero si estos los vamos mezclando, entonces encontramos los compuestos, ¿ya? ¿A qué vamos nosotros? En que los compuestos es una mezcla. Es cuando logramos mezclar distintas sustancias, estos átomos que yo les hablaba, o moléculas que yo les hablaba, cuando logramos mezclarlas, entonces formamos una mezcla. ¿Ya? Cuando logramos mezclarla. Sí, como la pólvora, pero con la pólvora tiene algunas características, pero claro, la pólvora no es algo que encontremos en la naturaleza así como así. No es un compuesto puro. Tiene distintos elementos que forman la pólvora. Es artificial. Es artificial. O la sal de mesa, por ejemplo. Son distintos compuestos, ¿ya? Así que es muy importante que entendamos entonces que hay moléculas, hay átomos que logramos mezclarlas o que se mezclan naturalmente como el agua. El agua nosotros no la creamos. Nosotros no juntamos las partículas de hidrógeno y de oxígeno para crear el agua. Eso también se puede dar de forma natural, pero sabemos ya con el avance de la ciencia, sabemos que existe el agua, que no es pura, no está dentro de la tabla periódica, pero sí es una mezcla que la naturaleza nos otorga y es la que nos sirve, y ahí lo estamos viendo y lo han visto, ¿cierto? Como un soluble. Mezclamos la sola. Que es lo que vamos a estar, claro, entendiendo. Así que dentro de los compuestos está, por ejemplo, el agua, el aire, las pinturas y mucho, mucho más elementos. Por ejemplo, el aire. Nosotros, ¿qué es lo que respiramos? ¿Qué respiramos nosotros? Oxígeno. Aire. Aire. Es lo que está, ¿cierto? Que nosotros no lo vemos. Existe, pero no lo vemos, ¿cierto? A no ser que exista una contaminación muy grande. Que ahí vemos como el aire, como café, vemos el cielo bien feo, ¿cierto? O cuando hay mucha neblina, por ejemplo. La neblina es el aire, pero que está cargada de mucha humedad. Está cargado el aire de mucha agua. El aire, nosotros, en condiciones normales, como hoy día, por ejemplo, que está despejado, no lo logramos ver. Pero el aire está compuesto por varios elementos. Víctor, dígame. Profe, ¿la lágrima y la saliva se pueden considerar agua? ¿Es agua o no? ¿Las podemos considerar agua? ¿Qué crees tú? ¿Que sí? Ya, mira. Nosotros, cuando hablamos de agua, hablamos de distintos tipos de agua también. Porque existe el agua de mar, que sabemos que está cargada. ¿De qué está cargada el agua de mar? Nosotros podemos tomar agua de mar. Está cargada de sal, ¿cierto? Que es, entonces, lo que conocemos como el sodio. Está cargada de sal. No podemos consumirla. Es agua, pero es agua de mar. Perdón. Lo mismo ocurre con los distintos tipos de agua que hablamos, por ejemplo, el agua filtrada o el agua pura, destilada, que es el agua más pura que existe porque no tiene otros componentes que no sean más allá del hidrógeno y el oxígeno. En el caso, como tú preguntas, de las lágrimas o de la saliva, son líquidos, líquidos que están compuestos mayoritariamente por agua, pero tienen otros elementos. ¿Se han fijado cuando uno a veces llora y caen lágrimas que después se secan y quedan como blancas? A veces lo hemos visto en películas. Claro, es porque tiene otros elementos, además del hidrógeno y el oxígeno. Tienen sal, tienen sodio. Por eso se evaporan y queda el sodio, la sal queda pegada. Es lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, sudamos. Cuando hacemos mucho que el silicio... Dígame. Creo que a uno no se le puede acabar las lágrimas porque esto que está acá genera y genera y genera lágrimas. Exacto. Hay unas glándulas que se llaman... Ahí ya pasamos a la biología, vos, Víctor. Me estás cambiando el tema. Ahí hay unas glándulas, ¿cierto? Que producen lo mismo que la saliva. La saliva tampoco se nos acaba. A veces estamos con mucha sequedad del bucal, ¿cierto? Y tenemos que tomar agua para poder hacer que nuestra saliva funcione. Pero la saliva también está compuesta mayoritariamente por agua, pero tiene otros elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Son algunos ácidos que nos ayudan a descomponer o a poder masticar los alimentos para que puedan caber por acá, por el esófago y llegar al estómago. Imagínense comiéndose ustedes un galletón, una galleta, ¿cierto? Muy grande, sin saliva. Sería que te raspara todo, porque la saliva ayuda a humedecer los alimentos, convertirlos en bolitas que caben por nuestra tráquea, ¿cierto? Y luego llegar al esófago y llegan al estómago. Es agua, como tú dices, sí, es agua, pero está compuesta por otros elementos. En el caso de la saliva, elementos ácidos. En el caso de las lágrimas, elementos que tienen que ver con el sodio. Y así con todo. Y yo, por ejemplo, les ponía el aire. El aire que nosotros respiramos está compuesto por distintos elementos. Nuestro cuerpo sabe identificarlos. Y los separa dentro del organismo, nuestro sistema respiratorio. Pero cuando nosotros respiramos, respiramos oxígeno, respiramos nitrógeno, respiramos otras sustancias que están en menor cantidad, como el helio, que también hay un poquito. Otros gases que se llaman nobles, que eran los que estaban en la tabla periódica que yo les mostraba. Claro, lo que nuestro organismo ocupa es el oxígeno. Porque eso es lo que nos permite, entonces, que llegue a la sangre y que distribuya todos los nutrientes de nuestro cuerpo y podamos vivir. Pero el nitrógeno... ¿El alcohol es una combinación? Sí, pues. El alcohol es una combinación de elementos. Elementos que podemos encontrar en la naturaleza o elementos que pueden estar, ¿cierto? Que se crean en laboratorios. ¿Ya? Pero es una mezcla. Hay líquidos que en su naturaleza tienen esto que tú llamas alcohol. Pero el alcohol, como sí, no se identifica como un elemento químico. En esa tabla que yo les mostré, no hay uno que diga alcohol. El alcohol es una propiedad que tienen algunos líquidos. ¿Ya? No es una sustancia pura. Tiene que ver más con una sustancia compuesta. Por lo tanto, para seguir avanzando, chiquillos, y resolviendo dudas... Ay, parece que me salí. Ahí sí. Nosotros, entonces, tenemos lo que conocemos como las mezclas que estamos habiendo. Y las mezclas las podemos subdividir, y esto yo sé que lo vieron con la profesora María José, en homogéneas y heterogéneas. Cuando hablamos de homogéneo, homo significa igual. Hétero significa distinto. Cuando hablamos de homogéneo, quiere decir que las partes que componen esa mezcla están distribuidas de manera uniforme. Es decir, de manera igual. Por eso, homo, homogénea, de manera uniforme. Ahí es difícil encontrar los componentes a simple vista, porque están muy unidas de manera uniforme, igualitaria. A eso le llamamos disolución. En cambio, las heterogéneas son aquellas que existen de manera, o que están distribuidas de manera distinta. En lo homogéneo, son muy parecidas. Ahí es donde, por ejemplo, entramos a ver nosotros el aire, que yo les explicaba recién. Cuando nosotros respiramos, no solamente respiramos oxígeno. Respiramos oxígeno, respiramos partículas de agua, que es la humedad que hay en el ambiente. Respiramos dióxido de carbono, nitrógeno, helio. Y otros gases menores. Pero, ¿qué usa nuestro organismo? ¿Qué es lo que le sirve a nuestro organismo? El oxígeno. Eso es lo que toma nuestro organismo del aire. Y cuando nosotros respiramos, inhalamos, ¿cierto? Después, ¿qué hacemos? Exhalamos, botamos. Pero ahí, lo que nosotros botamos, no es lo mismo que respiramos, porque nuestro cuerpo, nuestros pulmones y nuestra sangre lo transforman. ¿En qué lo transforman? En dióxido de carbono. Cuando nosotros exhalamos, estamos botando dióxido de carbono. Bueno, ¿cuál es? A ver, dentro de lo que nosotros conocemos en la naturaleza, ¿quién se alimenta de dióxido de carbono? Nosotros no. Nosotros nos alimentamos de oxígeno. Pero sí, ¿quién se alimenta de dióxido de carbono? ¿Se acuerdan? Esto lo han visto desde el primero básico. Las plantas. Exacto, Martín, muy bien. Las plantas se alimentan de dióxido de carbono. Y las plantas transforman ese dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis en oxígeno, ¿cierto? Que es el que respiramos. Todo, acuérdense, chiquillos, nosotros vivimos en la biosfera. Todos somos parte de una gran cadena de resultados que nos permiten vivir. Si no existieran plantas, tampoco existiríamos nosotros, porque las plantas son las que absorben el dióxido de carbono y las transforman en oxígeno para que podamos respirar. Pero continuemos, chiquillos, con lo que estamos viendo. Entonces tenemos primero las mezclas homogéneas, ¿cierto? Que es difícil identificar los componentes porque están distribuidos de manera uniforme. Y después vienen las heterogéneas. Heterogéneas, perdón. Son aquellas que no están distribuidas de manera uniforme. Así que sus componentes sí los podemos ver de manera separada, a simple vista. Por ejemplo, cuando mezclamos, el ejemplo más clásico es el agua con el aceite. Ambos son líquidos, pero si nosotros lo movemos mucho dentro de un envase, de un vaso, ¿cierto? Movemos mucho el agua con el aceite. Claro, vemos que se mezclan, pero van a pasar segundos, minutos y se van a separar. Porque de manera molecular, de manera de sus componentes, no pueden unirse. No logran unirse a nivel molecular. Por eso se separan. Cuando nosotros mezclamos... Como el agua y el aceite. Claro, el ejemplo que estoy dando ahora, el agua y el aceite. Acuérdense de la clase anterior. Cuando nosotros mezclamos el agua con el aceite. Y la dejamos reposar, ¿cierto? Que de ahí, quietita por unos minutos. ¿Qué queda arriba y qué queda abajo? Arriba el aceite y abajo el agua, creo. Muy bien, excelente. ¿Y por qué? Porque una es... Ya, díganme. Porque no se pueden funcionar porque son heterogéneos. Son heterogéneos. Pero, ¿por qué queda el aguarrito? Perdón, ¿por qué queda el aceite arriba y el agua abajo? ¿Por qué no es al revés? ¿Por el peso? Muy bien. El peso, pero en este caso vamos a hablar no solo del... No del peso, porque el peso, acuérdense que tiene que ver con la masa. La masa, nosotros podemos clasificarla en peso. En este caso es por la densidad. La densidad es cuánto unidas están las partículas de estos elementos que es el aceite y el agua. La densidad del agua es mayor. Por eso está bajo. La densidad del aceite es menor. Por eso está arriba. Ya a eso se debe. Por eso nosotros tenemos que entender que las mezclas heterogéneas nos sirven para ver aquellos compuestos que se logran mezclar, pero a simple vista están separados. A diferencia de la mezcla homogénea, en que también se juntan, pero a simple vista no logramos ver cada componente que lo compone. Esa es la gran diferencia. Hoy. Entró ruido. Ya. Hay. Estas animaciones, oigan. Las soluciones. Las soluciones en las que vemos nosotros en las mezclas homogéneas. Para lograr entender cómo las mezclas homogéneas, entonces, tienen distintos compuestos, es que las podemos separar en soluto y disolvente. El soluto es el que está en menor cantidad y el disolvente es aquel que está en mayor cantidad. O sea. Son homogéneas, están distribuidas de manera uniforme, pero de todas maneras logramos identificar cuál es mayor y cuál es menor. En este caso, cuando nosotros mezclamos, por ejemplo, el agua con sal, y seguimos viendo que está líquido, que sigue en estado líquido, obviamente, si yo le echo a un kilo de sal, le echo una bota de agua, obviamente que ahí hay una diferencia importante y va a seguir siendo sólido. Pero. Como un arroz. Claro, pero si yo mezclo agua con sal, es decir, a una cantidad específica de agua, un litro pongamos, le pongo dos cucharadas, tres cucharadas de sal, va a ser muy difícil identificar a simple vista que estamos frente a agua salada. Si ustedes, por ejemplo, en un vaso, en un recipiente, en la playa, recogen agua de mar, no van a ver la sal. Ustedes la ven o saben que tiene sal porque la prueban, pero no ven la diferencia. Pero está ahí y la sal pasa a ser el soluto porque está en menor cantidad y el disolvente pasa a ser el agua porque está en mayor cantidad. El agua es el disolvente universal, por así decirlo. El agua es la que nos permite mezclar otros elementos sólidos, mantener el estado líquido del agua y ahí entonces empezar a experimentar y empezar a ver cuál es la composición. La mezcla de agua, la mezcla de agua, o en este caso, el medio que está puesto en mayor cantidad, y la sal, que es el soluto. Ahí, soluto y disolvente, disolución. Esto lo tenemos que entender bien, chiquillos, porque después acuérdense que lo que tenemos que ver es cómo vamos a separar esto. ¿Cómo separamos el agua de la sal? Hay métodos de separarla. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante en esta clase, si alcanzamos, porque aquí vienen los métodos de separación de las mezclas. Ya, están mezclados los elementos, ¿cómo los separamos? Hay distintos medios, va a depender del estado de la materia. ¿Se acuerdan del estado de la materia? ¿Cuáles son los tres estados de la materia, chiquillos? ¿Quién se acuerda? Sólido, gracioso y... Exacto, muy bien, Víctor. Yo justo iba a decir que ojalá no fuera Víctor el que respondiera, que fuera Antonia, que fuera Ibaña, que fuera el Benja, el Gueta, la Izabú, la Cataraya, que fueran otros los que respondieran. Muy bien, Víctor, que es muy participativo. Pero también, cuando yo haga preguntas, que sean otros los que levanten la manito virtual o respondan con su micrófono, ¿ya? Chiquillos, lo que estamos viendo. Ya vimos que existen dos tipos de mezclas. Era lo que hablábamos de la homogénea o la heterogénea. Y estas mezclas están muy relacionadas con los estados físicos de la materia. Es decir, si es sólido, gaseoso o líquido. Son los tres estados que nosotros conocemos. El líquido, ustedes saben lo que es, por ejemplo, el agua. Ustedes saben que la podemos transformar en los tres estados. El agua, cuando nosotros la bebemos, cuando abrimos la llave de la cocina, del baño, el agua sale en forma líquida. Es como la vemos en los lagos, en el mar, en la lluvia, en estado líquido. Pero si nosotros... ¿El hielo es agua sólida? Claro. Cuando nosotros bajamos la temperatura del agua, y ahí tiene que ver otro compuesto, otro estado, que es la temperatura. Cuando nosotros bajamos la temperatura del agua, esta se vuelve sólida. Es decir, se congela. Se produce el proceso físico de la solidificación. Que esto ustedes lo han visto todos los años, chiquillos, porque yo lo sé. Lo han visto. Si bajamos la temperatura, se solidifica el agua. ¿Cuál es el punto de temperatura en que el agua se vuelve sólida? ¿El agua pura? Bajo cero. Exacto. El grado cero. Celsius. La temperatura nosotros en Chile la medimos en grados Celsius, y el grado cero es el punto de congelación del agua. Es decir, es el punto en que el agua deja de estar líquida, en que sus partículas están dispersas, y se concentran, y se vuelven sólidas. Y es el hielo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la leche? Con un cero joven. Exacto. Pasa con todos los elementos, pero a distinta temperatura. En el caso del agua, es el cero. Y en el caso, ¿qué pasa cuando el agua llega a cien grados Celsius? A cien. Es decir, se calienta mucho. Se evapora. ¿Cierto? Hierve y se evapora. Es decir, ahí pasamos a otro estado físico. El agua deja de ser líquida, ya no es sólida, que está congelada, sino que está expuesta a una temperatura de cien grados que hace que el agua se evapore. Y ahí cambia el estado físico, y se transforma en un gas. Es decir, los elementos, dependiendo de la temperatura a la que nosotros las exponemos, pueden estar en distintos estados. Sólido, líquido o gaseoso. Y por eso es muy importante, dicho una vez esto, recordándoles esto, es que entendamos que hay formas de que podemos separar las mezclas. A veces lo podemos hacer con la temperatura. Separar elementos a través de la temperatura. Pero hay otras formas que son distintas. Por ejemplo, aquí dice, procedimientos físicos. La evaporación, que sale ahí como segundo. Eso lo podemos hacer a través de la temperatura. Separar los compuestos, poniéndole una temperatura igual a los dos, y uno de los dos se va a evaporar primero que el otro. Y ahí los separamos. Pero también hay otros sistemas que están la destilación, cristalización, y los que ustedes ahí están leyendo, y que vamos a ver algunos de ellos. Hay otros que no son físicos, es decir, en que no cambiamos el estado de la materia. No cambiamos a líquido, sólido o gaseoso, sino que son mecánicos. Eso tiene que ver con no transformar el estado de la materia, pero que sí podamos separarlos. La filtración, el tamizado, el tamizado es como el más simple, ahora lo vamos a recordar y revisar bien. La imantación, la decantación, todo eso tiene que ver entonces, no cambiamos el estado físico de la materia, pero sí de manera mecánica, generalmente con algunos elementos o productos, herramientas, mejor dicho químicos, con tubos de ensayo, con mechas que den calor, etcétera, podemos ir cambiando esto. Con filtros, que ahí entra lo de la filtración y el tamizado. Veamos uno de estos elementos, formas de poder entonces separar las mezclas. La evaporación es una de las que se da más naturalmente, porque la evaporación nosotros la encontramos en el planeta Tierra, gracias por ejemplo al efecto del sol. Ustedes saben que el sol, que es una gran masa, cierto, de gases que expulsan una gran cantidad de calor y radiación, nos llega a nosotros al planeta, a pesar de estar a millones de kilómetros de distancia, nos llega al planeta, se filtra este calor y esta radiación a través de la atmósfera, pero llega a donde nosotros estamos. La evaporación, creo que también el sol. Exacto, me adelanté, perdón. La evaporación quiere decir que yo logro separar un sólido que está disuelto en un líquido. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que primero se va a evaporar? Por regla general, sobre todo cuando hablamos de agua, lo primero que se evapora con el calor es el líquido, es el agua, y el sólido queda ahí. En muchas partes de Chile esto se hace naturalmente, no necesitamos estar dentro de un laboratorio. Naturalmente, muchas veces se aprovecha en el sur de Chile que en las caletas ahí en el mar se aprovecha el ingreso de agua o el agua se coloca en piscinas y logramos que el sol al momento de calentar el agua haga que se evapore y el sólido que está disuelto en el líquido se separe y nos quede separado. Y ahí aprovechamos entonces la parte sólida. Esto ocurre mucho. No es la forma más común de producirla, chiquillo, pero sí se puede hacer con la sal de mar. ¿Han visto que en los supermercados venden sal de mar, que es como una sal más gruesa? Esto es porque se logra cristalizar la sal, que es un elemento sólido, cristalizarlo sacándole toda el agua que está dentro de ella. Esto se puede hacer en un laboratorio, calentando esta solución, ¿cierto?, entre agua y sal, pero también de manera natural, es decir, de manera que el sol, colocando nosotros este elemento o este compuesto, que es agua y sal, colocándolo a temperatura natural del sol, logre que evapore el agua y nos queden los cristales de sal. Nos quede solamente la sal en estado sólido. Porque, acuérdense, lo que hablábamos recién, la temperatura influye mucho en el cambio de estado en la materia. Las cosas que están en estado líquido, los elementos que están en estado líquido, se van a evaporar primero que los que están en estado sólido, sobre todo cuando hablamos del agua. Así que aquí tenemos una forma sencilla, simple, de dividir. Profe. Dígame. Algo parecido creo que pasa con el calor y el vidrio. Ya, acuérdense que el vidrio no es un elemento natural, no está en la tabla periódica, el vidrio está compuesto por el sosa, el cal y la arena. Está caro, está compuesto por distintos elementos, pero el vidrio tiene una característica muy grande, que deja pasar la temperatura, no es un choque. Por ejemplo, si tenemos un muro de cemento gigante, sabemos que la temperatura no va a pasar, o va a demorar mucho la temperatura en pasar. En cambio, en el vidrio, la temperatura pasa. Por eso sentimos calor dentro de nuestras casas, si no estaríamos congelados. Sobre todo en esta fecha. No, lo que habla es que hay veces que cuando uno le echa algo calenta a un vidrio, se explota. Claro, se quiebra, se quiebra, porque ahí tiene que ver con lo que estamos hablando, con la temperatura, ¿cierto? Hay cosas que ustedes pueden ver en su cocina fácilmente, que por ejemplo pueden poner en el microondas o no, o que pueden poner en el horno o no. Si yo un vaso común y corriente le echo a huirviendo, no lo hagan chiquillos porque se pueden quemar, pero si lo hago, seguramente el vaso se me va a quebrar, sobre todo si es delgadito, porque ha pasado, ¿cierto? Pero, por eso le digo, no lo hagan, porque obviamente es peligroso manipular a huirviendo. Es muy peligroso, por eso... ¿Y la taza? Es un vidrio especial, creo que hace para que no flote. Ya. Es como griega, pero es diferente. Aquí, por ejemplo, vemos otro proceso, que es la destilación. La destilación, así como la evaporación, nos servía para separar un líquido de un sólido, y pusimos el ejemplo del agua y la sal, cuando hablamos de destilación, es que vamos a separar dos líquidos. ¿Cómo separamos dos líquidos? ¿Ustedes son capaces, por ejemplo, si juntan agua con aceite, y está el aceite arriba, el agua abajo, son capaces de meter la mano y separarlo? ¿Cómo se destila el vino o el alcohol? Aquí viene, claro, el tema de la destilación. Con una cuchara, por ejemplo, ustedes podrían tomar el aceite que está por encima y separarla del agua, pero va a llegar un momento en que se les va a mezclar sí o sí en la cuchara el agua con el aceite. Van a estar ahí juntas. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si tengo que separarlas, ¿cómo las separo? Ahí viene la destilación. ¿Qué significa la destilación? Es que yo le expongo a los líquidos a temperatura y como ya vimos, los líquidos tienen un punto de ebullición, es decir, de ebullición, es decir, que se vuelve gas. Se pasa a un estado gaseoso, cambia aquí el estado de la materia, de líquido a gas. Y todos los líquidos tienen distinta temperatura de ebullición. Por lo tanto, si yo, como aparece en el dibujo, en un frasquito, en un tubo, en una probeta, coloco estos líquidos que están mezclados y los expongo a una temperatura igual a los dos líquidos porque están mezclados. Si yo los expongo a una temperatura, uno de los dos se va a evaporar primero. Uno de los dos va a cambiar de estado líquido a sólido. Aquel que cambia estado gaseoso primero va a subir porque ustedes saben que hay una regla en los gases que cuando se calientan, suben, cuando se enfrían, bajan. Cuando yo caliento los dos líquidos, ¿Cierto? Uno de los dos va a convertirse en gas primero. Y yo le coloco un tubito, ¿Cierto? Que aquí lo vemos que este tubo refrigerante que dice ahí, se los voy a se los voy a marcar. Cuando yo logro acá, ¿Cierto? Que suba la temperatura. Por lo tanto, uno de los dos se vuelva gas primero, yo este gas lo coloco acá. Y ese gas, cuando se vuelve a enfriar, por eso yo le coloco agua fría para para enfriarlo, no lo mezclo con agua fría, lo se la coloco al tubo por fuera para que se enfríe el tubo y ahí entonces va a bajar y va a estar líquido. Al tiro van a ser la una. Sí, sí. Van a ser la una. Sí, sí. Acuérdense que partimos un poquito más tarde. Y aquí terminamos, chiquillos. Por lo tanto, otra de las formas de separar las mezclas es la destilación. Tengo dos líquidos aquí mezclados, los expongo a la misma temperatura, uno de los dos se va a evaporar primero, va a bajar, porque no voy a dejar que el gas escape, va a bajar por acá, se va a enfriar, por lo tanto, va a volver a su estado líquido y lo voy a lograr separar. Y después del experimento me va a quedar acá el que no se pudo evaporar y acá me va a quedar el que se evaporó y volvió al estado líquido. Y ups, logré separarlo. Este es el proceso entonces de destilación. ¿Ya? Vamos a ver más procesos y estudiarlos en la próxima clase y como les decía al principio de la clase, chiquillos, esto que estamos viendo es una maratón, es una gran maratón. Tenemos que llegar en algún momento a correr 42 kilómetros, pero para poder correrlos tenemos que prepararnos, es decir, tenemos que empezar de a poquito. Y este poquito que estamos viendo ahora es entonces las cosas más básicas dentro de la química. Después van a haber cosas mucho más complejas, pero para ver esas cosas complejas tienen que conocer y saber de lo que estamos hablando hoy día. ¿Ya? Así que les agradezco la participación, les mando un abrazo muy grande, lavarse las manos, mascarilla, chao, chao, que estén muy bien. Almorzar ahora y nos vemos ya en una próxima clase. Chao, chiquillos. Chao, chao.